Hola, en este vídeo vamos a ver cómo entregar una tarea en Educamos con nuestro teléfono móvil. Para ello, vamos a entrar en Educamos TLM como hacemos hasta ahora, introduciendo nuestras claves y nuestras contraseñas de usuario y accediendo a la aula virtual de la asignatura en la que estemos trabajando. En concreto, yo estoy en el aula virtual de tecnología de primero A. Me meto en la tarea que quiero entregar, bajo para abajo y pulso la opción de agregar entrega. En este caso, la profesora o el profesor me piden que entregue una captura de pantalla del trabajo finalizado. Para ello, dentro de esta opción, y a diferencia del ordenador en el cual puedo arrastrar mi documento en el recuadro de líneas discontinuas, voy a presionar la opción del archivo que tiene forma de folio y le voy a seleccionar la opción Subir archivo. Una vez estoy dentro, voy a adjuntar el archivo y para ello tengo que seleccionarlo. Voy a elegir la opción Archivos, concretamente la opción de Imágenes. Y ahora seleccionaré la imagen que quiero subir, que es esta, en la cual me indico que he terminado la tarea. Le doy a subir este archivo y una vez veo que se me ha cargado la imagen aquí, le doy a guardar cambios, porque si no le doy a guardar cambios, no se le envía a la profesora. Y así, una vez hemos comprobado que el estado de la entrega está en verde, eso quiere decir que lo hemos entregado, sería como subir una tarea a Educamos CLM mediante nuestro dispositivo móvil.